Bueno, nosotros hicimos ya desde el año pasado una serie de propuestas a la Intendencia que lamentablemente no tuvimos el retorno positivo. Son finalmente los responsables del Ejecutivo Municipal los que tienen que implementar los programas. Nuestro papel como concejales está limitado a proponer y articular esfuerzos, pero el Ejecutivo es el que tiene que implementar. La anarquía que se generó por parte de la ausencia del Ejecutivo Municipal es lo que permitió que hoy finalmente la confrontación se dé con el Cuidacoche. Yo básicamente lo que hice fue diagnosticar una realidad, hacer propuestas que tienen que ver con experiencias exitosas en otros países, como en el caso de Ecuador, que generamos nosotros una articulación directa. Pero bueno, ya es responsabilidad del Intendente saber si efectivamente quiere mejorar la situación porque por un lado está la administración de ese espacio público y por otro lado también desde el área social ver qué alternativas se le da a estos ciudadanos. Nosotros siempre somos partidarios de pensar en políticas globales. El que no adhiera después a las políticas globales ya es una responsabilidad personal. Pero primero hay que elaborar la política, primero hay que implementar las alternativas de manera tal que la gente tenga efectivamente la opción de decidir qué hacer. En el caso del estacionamiento tarifado, hoy, esta mañana, se constató la propia Policía Municipal de Tránsito no tiene las condiciones para hacerse cargo del estacionamiento tarifado y controlado. No sabían dónde se vendían las boletas, por ejemplo, del estacionamiento tarifado. Los propios agentes municipales. Entonces la propia ciudadanía salía y reclamaba yo quiero estacionar, quiero usar la boleta y en todo caso consigo boletas del año 2009. O sea, la propia rosca que se generó de la venta, reventa y la manipulación de esas boletas del estacionamiento tarifado no son garantía. Entonces, ahí es donde nosotros planteamos que no solamente se trata de quitar la Policía Municipal de Tránsito sino hay reglas claras de la administración de ese espacio público que está hoy echado así a su suerte.